¿Qué es la financiación de los fondos públicos para investigar? Para mí, como investigadora, yo creo que los investigadores tenemos una deuda con la sociedad y es que toda la financiación que se aporta de fondos públicos para poder investigar necesita tener un retorno a la sociedad. Y una de las formas de retornar esos avances, esos descubrimientos, esos progresos, es divulgar a la sociedad todo lo que se hace con esa financiación que tenemos aparte de fondos públicos normalmente. Creo que hay muchísimos motivos por los que la divulgación de la ciencia ya no es importante, sino es necesaria. Desde luego que podemos escribir muchas relativas a la importancia que es que la gente sepa lo que se hace en los laboratorios, pueda tener una opinión sobre los grandes conflictos sociales, por ejemplo, el tema de la genética, la inteligencia artificial. Pero creo que el motivo que está por encima de todo para mí es que creo que nos hace mejores humanos entender quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. Entender mejor cómo funciona el universo creo que nos ubica en nuestra verdadera posición natural y hace que entendamos mejor qué es la existencia, qué es vivir, qué es el universo. Y ubica mejor nuestra propia existencia, los problemas del día a día. Mirar al cielo yo creo que es un buen mecanismo para comprendernos a nosotros mismos y ser mejores seres humanos. Estamos viendo un momento, o acabamos de vivir un momento, con un problema muy serio que nos afecta a todos y que tiene dos vías de solución que tienen que ver con la ciencia. Una es que el progreso científico sea capaz de solucionar los problemas que tenemos o que vamos a tener en el futuro, en el caso de la pandemia, por ejemplo, a través de las vacunas o de otras medidas. Y la segunda vía de solución, que no es menos importante, es que la población, tanto a nivel individual como colectivo, tomemos las decisiones adecuadas en línea con lo que la ciencia hace. Y para eso hace falta que la ciencia llegue a la población, a todo el mundo y también a las personas que toman decisiones. Así que quizás ese sería el punto más importante de por qué es importante comunicar ciencia. Además de otros muchos que hay, como el que la ciencia forma parte de la cultura y que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que están haciendo los científicos, no solo con sus dineros, sino con sus esfuerzos. Bueno, desde un punto de vista egoísta, porque me da de comer. Pero una vez que empecé a trabajar en esto, al principio cuando empecé a trabajar no sabía ni lo que era, ni a lo que me iba a dedicar. Yo llegué al Instituto de Astrofísica de Canarias y me cogieron casi por las cosas de la vida serendipia, casualidades. Y ahí descubrí que la divulgación es una labor social y además un compromiso, un compromiso institucional y si vas tirando del hilo llega a ser un compromiso personal. Descubres que tu trabajo es un bien social y que lo que estás haciendo es devolver a la sociedad que paga con sus impuestos, la mayoría de la ciencia que se hace en este país al menos, devolverle en forma de conocimiento y de un montón de actividades que se engloban dentro de lo que es la divulgación, toda esa ciencia que están pagando. Creo que es una forma de aportar a la cultura en general. Yo creo que es importante, como seguro que ha dicho todo el mundo, para romper ese abismo que hay muchas veces entre la ciencia y el público general, que sepa lo que se está haciendo ahora mismo y porque también creo que una gran parte de la ciencia es muy importante para nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana. Es algo que hemos visto durante la pandemia, que quizás todos deberíamos haber sabido ya de antes, que era un virus, cómo funcionaba una vacuna, cómo se aprueba un fármaco. Todo esto habría sido muy útil para evitar algunos de los problemas que hemos tenido. Para empezar, la cultura científica es cultura y, por tanto, es un enriquecimiento de nuestra vida, de nuestra vida personal y de nuestra vida colectiva. O sea, sabiendo más, disfrutamos más, somos más felices. Por tanto, si yo soy capaz de disfrutar de un cuadro hermoso, esto enriquece mi vida. Si soy capaz de disfrutar de un cuadro que no es hermoso, es difícil, pero tengo el conocimiento previo para poder saber de dónde viene, qué me puede aportar, puedo ser más feliz, de alguna forma, más rico. Y con la cultura científica pasa eso. Un segundo factor es el que nos permite tomar mejores decisiones. Una persona formada es capaz de tomar mejores decisiones y es capaz de ser más libre y ser menos manipulable. Y la tercera, que me parece muy importante, es que la cultura científica nos permite agrandar el espacio en el que somos todos capaces de trabajar juntos. Es decir, cuando hay incultura científica, lo que hacemos es incluir el conocimiento científico dentro de los debates identitarios, por ejemplo, y eso no tiene sentido. Deberíamos sacar el conocimiento científico de los debates identitarios, de los debates partidistas, para que forme parte de ese terreno en el que podemos trabajar juntos. Y creo que la cultura científica ahora mismo tiene un papel clave en eso, porque, por ejemplo, nos está viniendo, nos viene, está aquí el cambio climático. O somos capaces de luchar juntos o no vamos a poder con ello. Y eso tiene que salir de los debates identitarios. La ciencia es cultura, igual que cualquier otro tipo de manifestación en el que podemos descubrir qué aporta el arte, el cine, la música y la ciencia a nosotros como persona y como sociedad. La gente bien informada es mucho más poderosa y menos manipulable. Y la ciencia ahora mismo es el progreso, siempre lo ha sido, pero ahora somos conscientes de que la ciencia es necesaria en nuestro día a día. Y esa ciencia en nuestro día a día nos aporta de la misma forma que nos aporta cualquier otra cosa en nuestra vida. Por eso la divulgación y la cultura científica es esencial desde los primeros inicios de nuestra educación. Yo aquí soy muy crítico, yo aquí soy muy escéptico tal vez, y voy a dar dos respuestas. Una respuesta medianamente teórica y luego una práctica. En cuanto a la parte teórica, es verdad que hay muchísimos estudios que intentan medir el impacto que tiene la cultura científica y la divulgación científica en la sociedad. Y hablan de hasta qué punto nos ayuda a tomar mejores decisiones, a ser mejores ciudadanos, a entender mejor el mundo que nos rodea. Pero muchas veces, o metodológicamente, hay cosas extrañas en estos estudios, o tienen una evidencia limitada, o encontramos que se contradicen con otros, que dicen cosas como las siguientes, que a mí me parece realmente definitoria, que la mayor parte de personas que utilizan, por ejemplo, la homeopatía, la homeopatía, una pseudociencia que no tiene ninguna evidencia, que con un mínimo de cultura científica, de conocimiento de química, la rechazarías, la mayor parte de gente que la usa son mujeres de edad media, con estudios superiores, y un estrato socioeconómico también de clase media. Es gente formada, es gente que posiblemente tenga una cultura científica básica. Conozco médicos que han pasado por los seis años y siguen creyendo en la homeopatía. Hasta ahora, desde la perspectiva pedagógica, los estudios que se han hecho, no parecemos tener una gran solución para implantar pensamiento crítico en la sociedad a través de la comunicación, y mucho menos docencia o divulgación, o este tipo de aproximaciones. Tal vez sí en las clases, en las aulas, se ha podido medir un cambio en la forma en la que la gente se aproxima a los problemas y aplica el conocimiento científico. Pero cuando se le somete luego a problemas reales, estos mismos estudios dan resultados mucho más contradictorios. Así que, confiar en la divulgación científica como una herramienta de cambio social es problemático, en cierto punto. Es algo que creo que puede ocurrir y que tenemos que seguir apostando por ello como si fuera real. Y este es el cambio a la respuesta práctica. La teórica es, es complicado, la práctica es, sigamos intentándolo. Pero, precisamente, como la parte teórica está un poco haciendo aguas en algunos aspectos, yo creo que es muy importante que nos enfoquemos en algo que sí que es así, 100%, y es que la divulgación científica tiene valor porque está visibilizando la belleza de la ciencia en sí misma. Algo que también es una dimensión de la cultura en general. Cuando hablamos de música, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de todas las expresiones culturales, incluso el deporte, que podamos pensar y que se nos ocurran, no nos cuestionamos por qué a la gente les gusta, por qué a la gente va a un museo, por qué la gente va a un concierto, por qué hay una sección de deportes en un medio generalista. Es cultura y tiene que estar ahí. En el momento en el que la divulgación pongamos el foco también en mostrar la belleza de la ciencia y luego entendamos como accesorios el impacto social que pueda tener y no nos hagamos tampoco ahí castillos en el aire respecto a lo maravilloso que es el impacto de nuestro trabajo, en ese momento creo que estaremos siendo sinceros con el hecho de que la ciencia es cultura y esa es la única justificación necesaria para que aparezcan los medios, que tiene que estar porque es parte de lo que nos forma como seres humanos, porque es parte de lo que nos ha traído hasta aquí como civilización y que es igual importante saber qué es lo que hizo Newton que saber lo que hizo Sartre. Tiene un papel menos importante del que nos gustaría. Creo que la cultura científica nos aporta herramientas para desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental para distinguir las cosas que nos hacen bien de las cosas que creemos que nos pueden hacer bien y luego no lo hacen, tanto al bolsillo como a la salud, como al propio conocimiento, que se va deteriorando cuando no permites que la evolución, el conocimiento, los nuevos desarrollos vayan avanzando y se vayan instaurando en la sociedad, que vayan generando ese bienestar que es al final a lo que deberíamos tender como sociedad y como cultura. Pues en resumen que la ciencia también es cultura, que la cultura no es solamente saber de literatura o de historia o de arte, que obviamente son importantísimas, las humanidades son muy importantes precisamente porque nos hacen humanos, pero la ciencia es muy importante para eso, para entender nuestro mundo, también para entender nuestra historia, entendernos a nosotros mismos y cultivar el pensamiento crítico que también es muy importante para tener una vida política y social sana. Que igual que en ciencia aprendemos que no hay que creerse algo porque lo diga alguien, sino porque hay unas evidencias, pues también debemos tener pensamiento crítico para vivir eso en la política y que no nos engañe ningún chalao. Hay varios momentos en mi carrera profesional en los que decido dar este paso, lo que pasa es que lo hago de manera muy distinta. Tengo un proyecto de innovación docente hace ya muchos años, en el que participan ocho universidades europeas y lo coordinamos desde la Universidad de Valladolid. Entonces, hace seis años, siete ya, decidimos dar un paso en la divulgación, pero la divulgación de calle, la divulgación para sacar la inmunología, en este caso a la calle, y acompañado de los estudiantes de ciencias de la salud, tanto de futuras enfermeras como futuros médicos. Y esto fue un paso, un paso importante, me llevó también a hacer divulgación en redes sociales, pero de una manera, digamos, sosegada, tranquila, nada que ver con el tsunami que se produce en marzo del 2020, que en ese momento a mí me pilla como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, y como miembro de esa Junta Directiva tuvimos que ponernos a dar respuestas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, para irles informando de cómo evolucionaba el conocimiento que teníamos sobre la inmunidad frente al SARS-CoV-2, cómo evolucionaban los anticuerpos, cómo evolucionaba el tema de las vacunas, y eso fue un antes y un después, ahí desde luego el salto fue brutal, y ¿por qué decido hacer esta divulgación? Pues decido hacerla porque soy siempre autocrítico, soy muy responsable, o me considero muy responsable, creo que si el país, si la ciudadanía, si la sociedad me ha pagado a mí los estudios, me ha pagado a mí mi investigación, yo tengo que devolver esto de alguna manera a la sociedad. Yo creo que hay un cambio cuando regresé a Salamanca, como Ramón y Cajal, porque yo estuve haciendo un postdoc en Estados Unidos, allí no hice nada de divulgación, cuando volví a Salamanca y tenía mis propios proyectos en el que veía que necesitaba comunicar a la sociedad qué es lo que estábamos haciendo, y para qué investigábamos, y por qué estudiábamos la retina, que es lo que nosotros hacemos, fue en ese momento en el que me di cuenta de la necesidad de hacer un esfuerzo extra en divulgar lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y fue a partir de ahí, digamos, que me picó el gusanillo y continúo haciéndolo. Dedicarme a la divulgación yo en realidad no lo decidí, a mí me ha venido, porque es como que a través de actuaciones que he ido haciendo en mi universidad al principio, como para dar a conocer lo que estábamos haciendo en la universidad, pues a posibles estudiantes realmente, era una parte como de promoción de la propia universidad, pues fui haciendo talleres y charlas para estudiantes de secundaria, para público general, y a partir de ahí una cosa, por así decir, ha ido llevando a la otra, y me he ido encontrando a gusto en un lugar en el que de alguna forma siento que se me esperaba, es decir, que la unión entre alguien que está haciendo ciencia en una universidad, como cualquier otra persona o en un centro de investigación, y alguien que tiene las ganas y quizá algunas destrezas para contárselas a otras personas, pues es bienvenido y hay como un hambre de ciencia en la sociedad o de conocimiento científico. Yo creo que tiene que ver mucho con la madurez de la sociedad y con la formación que tenemos en los últimos años. Y entonces, encontrándome a gusto ahí, pues he ido descubriendo o he ido inventando de alguna forma nuevas formas de comunicar la ciencia en las que me sentía a gusto, y creo, sí que siento que de alguna forma estoy aportando o estoy devolviendo a la sociedad lo que a mí me ha dado con mi formación. Bueno, a ver, es un tiempo que le dedico, pero yo creo que desde mi punto de vista es altamente satisfactorio, porque realmente es en ese momento en el que comunico o cuento qué es lo que hacemos en el laboratorio y que la gente realmente se da cuenta de la importancia, no de lo que hacemos nosotros particularmente, pero sí de la importancia del progreso para la sociedad, que es la investigación científica y todo lo que se hace en los laboratorios en España. Entonces, en ese momento sé que es un esfuerzo extra que tenemos que hacer, pero lo creo necesario, porque realmente no podemos exigirle a la sociedad, como investigadores, no lo podemos exigir a la sociedad que nos apoye cuando reivindicamos más financiación para la ciencia, cuando la sociedad no entiende qué es lo que estamos haciendo y cuál es la importancia que realmente tiene lo que nosotros hacemos para el progreso de la sociedad en general. Este último salto de divulgación ha llegado en un momento en que mi carrera como investigador estaba también mutando, estaba cambiando de una investigación de laboratorio, una investigación clínica aplicada al diagnóstico, aplicada a la terapia de enfermedades, estaba cambiando, estoy todavía cerrando esas líneas, pero estaba abriendo líneas de investigación en educación, en el impacto de nuevas metodologías docentes en la educación universitaria, cómo afecta el utilizar el juego en el aula o cómo afecta utilizar las redes sociales en el aprendizaje y cómo afecta eso al currículum de los estudiantes. Entonces, justo este salto me pilló ahí, con lo cual la divulgación me ha parecido un complemento perfecto, o precioso, mejor que perfecto, un complemento precioso a esa tarea de investigar en una nueva docencia, una nueva forma de enseñar y de aprender. Como investigador, la divulgación científica me aporta fundamentalmente un foco más amplio. Los investigadores normalmente estamos muy especializados en nuestro rincón de la ciencia, en mi caso es el acercamiento homológico a los ideales monomiales dentro de la algebra conmutativa, un rinconcito, y todos los investigadores prácticamente, salvo los grandes genios, estamos concentrados en un rinconcito de nuestra disciplina. Y la divulgación me permite un acceso a un foco más amplio, a qué se hace en mi disciplina a muchos niveles. Y eso me sirve en mi labor investigadora, no solo para conocer qué hacen mis colegas, por decirlo así, sino también para conectar mis propias ideas con otras ideas de otras partes de la matemática y también para sugerirme conexiones nuevas y técnicas nuevas de demostraciones o de problemas a los que atacar. No, pero con matices. No es imprescindible ser investigador para divulgar, pero sí es imprescindible tener una formación básica. Ahora mismo hay muchos másteres o programas en los que te puedes, si no eres investigador, formar en investigación científica y si eres periodista, por ejemplo, formarte en divulgación científica en esas áreas. También hay que saber cómo llegar a las fuentes y a quién tienes que preguntar y cuáles son los expertos. Eso también es importante. Entonces, como base, no creo que sea imprescindible ser investigador, pero sí necesitas la formación necesaria para poder hacer la divulgación. La formación no solo en ciencia, sino también en comunicación. Por eso yo creo que son como dos líneas que tienen que aunarse y tienen que compenetrarse para poder hacer una buena comunicación científica. Pues procuro que no afecte nada. Además, el orden fue al revés. Fui primero un personaje más conocido en televisión y redes y luego llegué al vicerrectorado y, claro, llegué con el compromiso de que esto no afectara o afectara lo mínimo posible. Por lo tanto, al final, afecta más a mi vida privada, que es a la que le quito muchísimas horas y, de momento, no he faltado a ninguno de mis deberes como vicerrector para hacer divulgación, cosa que es tremendamente difícil. A mí me gustaría mucho escribir un blog. Lo que pasa es que yo considero que para ese tipo de actividades necesitan muchísimo tiempo y yo, como docente en la universidad y como investigadora, pues no me veo capacitada como para poder sacar más tiempo y escribir. Me gustaría mucho. Mi formato más cómodo, con el que me siento mejor y con el que yo creo que puedo divulgar mejor, son charlas que doy en diferentes eventos de divulgación científica y es en ese ámbito en el que yo me siento cómoda preparando diferentes tipos de presentaciones, siempre relacionadas con retina, visión, neurociencias, y es en ese aspecto en el que yo me siento más cómoda y creo que puedo abarcar, abordar y yo creo que se me da más o menos bien. Me gustaría hacer otras cosas, pero, evidentemente, eso necesita un tiempo que yo no lo puedo quitar de otros sitios. También hago mucha divulgación en Twitter, hago hilos en Twitter en el que explico algún artículo científico que ha salido publicado o hablo sobre visión, aspectos concretos sobre, por ejemplo, animales especiales que tienen una visión especial. Hago hilos de divulgación y en eso también me siento cómoda porque también creo que es una plataforma que te abre muchas otras puertas y ahí también me siento bien. En los últimos tiempos me siento muy a gusto trabajando con estudiantes. Para mí ha sido, porque además era un doble, digamos, éxito, utilizaba de modo simultáneo la divulgación y la docencia porque yo hacía un espectáculo de calle celebrando el Día de la Inmunología y estudiantes de Medicina y Enfermería venían conmigo a un pub y con unas cañas, con unos refrescos, cada cual lo que quisiera, contábamos a los ciudadanos que es una alergia, en qué consiste un trasplante. Esto se llamaba Tus defensas salen de cañas y bueno, pues tuvo un impacto bastante bueno en la ciudad. Se hizo seis, siete ediciones hasta que llegó la pandemia y ahora llevamos dos ediciones sin hacer, dos años sin poderlo hacer. Y eso era para mí fantástico porque además preparar esos vídeos que hacían los estudiantes, ver sus guiones, ver cómo creaban, cómo iban a transmitir el concepto que habían decidido ellos. O sea, ellos decían el concepto, yo supervisaba el camino y esas tutorías en las que venían a contarme y unos decían, no, pues vamos a hacerlo como un telediario, yo voy a estar en la mesa y ella va a estar desplazada en las meninges donde está la infección. Entonces, esa manera tan creativa de hacerlo para mí era, vamos, me emociono solamente de acordarme de esos momentos, ¿no? Entonces, esa ha sido una manera, la de la pandemia ha sido otra, por necesidad, porque hemos estado recluidos y sí que te diré que la tercera vez que participé, porque al principio en la sociedad de inmunología nos repartíamos los medios, ¿no? Unos hacíamos más, yo al principio empecé más con medios digitales tipo periódicos o alguna radio y no hice apenas televisión, pero luego me llamaron para alguna televisión. Y a la que hizo tres, que no se me olvidará jamás, fue cuatro al día con Matías Prat, me iban a preguntar qué eran los anticuerpos neutralizantes, porque ya se estaba hablando de eso en abril del 2020. Y claro, yo tenía allí preparado, había repasado lo que se sabía, estaba todo estudiado y estaba ya conectado al Skype a punto de salir y dije, Alfredo, no, ¿cómo tu madre entendería esto? Entonces, miré así a la habitación y cogí un Minion, que tengo unos Minions chiquitines de goma, y cogí una botella de estas de beber agua de aluminio, de las que sustituyen a las de plástico, que tenía un agujero suficientemente grande y el Minion me entraba dentro. Dije, ya tengo el virus y tengo la célula que se infecta. Digo, ahora cómo bloqueo que ese bichito no entre en la célula, ¿no? Y entonces, claro, ya eso en la habitación no lo tenían, pero a pesar de que el realizador me estaba diciendo, vas a entrar, vas a entrar, me levanté, me fui a la cocina y cogí una pinza de la ropa y con la pinza sujeté el Minion, el Minion ya no entraba y dije, ya está bloqueado, neutralización. Bueno, en el plató me aplaudieron cuando conté aquello y dije, pues este es el camino. Y a partir de ahí, pues llegó todo esto que ya conoces, y esa pinza de la ropa se sofisticó y ahora ya es un anticuerpo con dos pinzas de la ropa, pero no deja de ser dos pinzas de la ropa. Y ese Minion, bueno, pues se sofisticó y como soy muy fan de la Guerra de las Galaxias y tenía una colección de un ajedrez con un montón de piezas, pues lo hice al principio con piezas de resina, preciosas y muy realistas de distintos personajes. Es una saga que además, para hablar del bien y el mal, de los bichos infecciosos y de las distintas tropas para luchar contra ellos, pues viene perfecta. Pero ¿qué pasó? Pues que cuando empecé a salir y me decían que llevara las piezas, se me empezaron a romper. Y claro, eso me daba dolor. Entonces fui sustituyendo esas piezas de resina por estas que aunque se rompan, bueno, pues las tengo mucho cariño, pero me sigue valiendo el bloqueo ese que te contaba con el Minion, pues lo sigo haciendo con este tipo de piezas. Y la verdad es que ha sido todo un éxito insospechado. Hay muchos formatos en divulgación. Yo uso sobre todo YouTube, vídeos de YouTube, hago unos libros, programas de televisión y espectáculos. Cada cual, espectáculos en vivo, conferencias, charlas y de estas cosas. Cada cual tiene sus ventajas, por supuesto, no estoy diciendo nada, pero me siento muy a gusto en las charlas en vivo y en espectáculos. Y sobre todo me siento muy a gusto cuando el contenido científico es inesperado para el lugar en el que estamos. Cuando hay algo que es absolutamente loco que estemos hablando de ciencia en algún lugar inesperado. ¿Por qué? Porque eso me parece que pone el acento en una cosa muy importante, que es que la ciencia forma parte de la cultura. Y la cultura es, no sé yo quién va a definir cultura, pero de alguna forma es la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué consideramos importante nosotros mismos como colectivo? Y me parece que la ciencia debe estar en uno de esos lugares. Utilizar utilizo todos los formatos que me permiten. Porque al final acepto las aventuras, me gustan los retos y creo que es todo echarle ganas, ponerle tiempo e intentar sacar algo. Monólogos científicos, charlas, vídeos, presentaciones de eventos, todo lo que más o menos aparece, por ahí voy aceptando. Pero lo que más me gusta, lo que más me llama, no es escribir que podría parecerlo, porque es lo que más hago, sino la radio, la radio y el podcast, por dos motivos. El primero es que me permite maximizar el tiempo que estoy aprendiendo, que estoy estudiando y minimizar el tiempo de edición. O lo editan otros o no hay edición porque es todo en directo y hay un técnico. Con lo que puedo centrar toda mi producción en aprender yo y luego comunicarlo rápidamente, pero sin la edición. A mí eso me gusta mucho. Es por un motivo egoísta, pero me gusta. Y el segundo es porque te obliga a estar al pie del cañón. Los guiones son una opción en radio. Se pueden hacer guiones americanos donde está absolutamente todo pautado, las pausas, las interrupciones, el titubeo, todo. Pero no me llenan tanto como la inmediatez de que de repente tengas que empezar a improvisar y seas capaz de sacarte un discurso de la nada que tenga rigor, que sea más o menos hilando todos los conocimientos que te has preparado para salir ahí, ante el micrófono y contarlo, y que aún así quede fluido. Me parece que es tremendamente poderoso y que es luego extrapolable a cualquier otra disciplina. Escribes más rápido, eres capaz de improvisar en las charlas y te olvidas del guión, los monólogos pueden salirte con mucha más fluidez. Yo creo que la radio es para mí el punto clave. Yo soy comunicadora. Mi trabajo es bastante clásico. Cuando hablamos de comunicación hablamos de que partimos de los resultados científicos y a partir de esos resultados científicos somos como, en cierto modo, un gabinete de prensa, un gabinete de comunicación institucional. Lo que hacemos es que el trabajo que hacen nuestros investigadores e investigadoras lo traducimos desde su... No me gusta mucho utilizar esa palabra, pero bueno, para que se entienda un poco, cogemos los artículos científicos que están escritos en un lenguaje técnico y están dirigidos a otros científicos y científicas y lo que hacemos es que buscamos la forma de dar a conocer esos resultados de distintas maneras. Puede ser a través de notas de prensa dirigidas a los medios de comunicación generalistas o puede ser a través de artículos más frescos publicados en revistas o en medios generalistas también. Puede ser a través de vídeos, puede ser a través de podcasts, puede ser a través de redes sociales. Cada plataforma tiene su propio lenguaje y tenemos que intentar aprender a dirigirnos a los distintos públicos en su propio lenguaje. No podemos utilizar el mismo lenguaje para una nota de prensa que para una red social, por ejemplo. Ese es mi trabajo formal. Pero yo creo que tú me estás preguntando por otra de mis facetas. Aparte de mis facetas profesionales, a las que me dedico como comunicadora, yo me formé durante un par de años en arte dramático. Y lo que hice fue intentar unir mis dos pasiones, la ciencia y el teatro. La fórmula que más me gusta es el cabaret, porque creo que es una fórmula que entra de una manera muy frívola, superficial, pero deja un mensaje profundo. Es divertido y al mismo tiempo, si quieres aprender algo, puedes aprender algo. No es la intención. Nosotros hacemos espectáculos. Digo nosotros porque suelo trabajar con Manuel González, que es el creador de la Astrocopla. Y uno de nuestros primeros números juntos fue precisamente mezclar la divulgación de lo que es el espectro electromagnético, la luz, con coplas de Rocío Jurado y Lola Flores. Eso fue un bombazo. Nos lo pasamos muy bien, que también creo que es uno de los secretos. Cuando hablaba de secretos, creo que este es uno de los secretos para hacer una divulgación en la que tú te sientas bien y lo disfrutes, que es divertirte. Y esa es un poco mi cara mamarracha, que yo la llamo. Nos lo pasamos muy bien y hacemos cabaret científico. Creo que se puede dar una recomendación. Mucha gente hace clickbait porque es lo que hace todo el mundo. Porque hay una inercia muy imparable en los medios de comunicación. Si un medio dice X y ese medio tiene más impacto que nosotros, ¿por qué no estamos diciendo lo mismo? Esto es una dinámica muy tóxica, muy extendida y que impide a los medios realmente salirse de lo marcado. Es más, tiene otro problema. Al final vas siempre a rebufo de medios que son más grandes que tú y que van a dar la noticia antes que tú porque les estás copiando de alguna manera. Eso no es bueno. Tal vez la mejor forma de evitar el clickbait y salirse de esta rueda es precisamente hacer el clickbait opuesto. Clickbait con noticias como, por ejemplo, China va a crear una nave espacial y pones la imagen de un destructor estelar. Eso se ha visto pues porque no haces otro artículo desde tu medio desmintiendo eso. El bulo respecto a tal. Algo como lo que está haciendo Maldita, como lo que están haciendo muchísimos medios de fact-checking. Eso funciona. Funciona muy bien. Y muy pocos medios generalistas están enfocándose realmente en hacer esto. Y realmente, si quisieran, podrían sacar kilos de noticias diarias de ciencia que están mal contadas, que están mal enfocadas. Realmente hay muchas formas de divulgar la ciencia y creo que una de las cosas bonitas que está ocurriendo en España es que se están viendo perfiles muy diferentes. En ese sentido, creo que no existen claves ni un decálogo de cosas que tienes que cumplir. Lo más bonito que se está viendo en redes sociales también es esa explosión de nuevos formatos y nuevas ideas. Y quizás es lo que más nos han enseñado en las redes sociales y estas nuevas formas de comunicar es que no existen reglas. Yo creo que lo básico, por lo menos desde mi punto de vista, es que te guste lo que haces, sentimiento de honestidad respecto a lo que haces, es humildad y sentimiento de contribución, ganas de compartir y de contar cosas a los demás. Yo creo que hay muchísimos ingredientes, pero si me apuras, el que yo me quedaría es la pasión. O sea, el divulgador tiene que ser apasionado, tiene que querer divulgar y además tiene que quererlo hacer del mejor modo posible y el mejor modo posible es el modo empático, es decir, que tú, que me estás viendo, te enteres de lo que te estoy contando. Si esto no es así, la divulgación se queda en nada. O sea, yo puedo hacer algo muy artificioso, muy trabajado, muy estético, pero si tú no te estás enterando de lo que yo estoy haciendo, no vale para nada. El éxito de una buena divulgación está en muchos factores. Uno de los más importantes, probablemente, es el conocimiento del público, el que la persona que va a comunicar sea muy consciente de a quién está hablando, cómo está hablando, qué necesidades tiene, incluso qué sentimientos tienen las otras personas y poder llenar eso, porque muchas veces tenemos un buen contenido, tenemos un buen divulgador, una buena divulgadora, tenemos un público que quiere escuchar, pero existe una disonancia entre ellos dos y creo que lo fundamental es esa conexión. La clave para hacer una buena divulgación no es como una receta, no es algo que pueda darlo, lo aplica todo el mundo y ya está, pero porque hay un grandísimo factor de suerte si entendemos que la divulgación se puede medir en parte por su impacto y que una divulgación con más impacto es una divulgación que cumple mejor sus objetivos, llegar a la gente. Ahí está el factor suerte, no suerte como un destino, sino suerte como aleatoriedad, que de repente por un sistema muy complejo con muchos factores, pues encuentras el lugar y la persona adecuada para que te dé una oportunidad y demuestres lo que mucha otra gente está demostrando, sin oportunidades, tienes que cumplir, por supuesto, pero ese es el primer punto. Y el segundo creo que es ser fiel a lo que estábamos comentando antes, al hecho de que estás comunicando algo que te tiene que apasionar, tienes que sentirlo para poder transmitir algo, para que haya algo que contar más allá del dato totalmente estéril y aséptico, que podría ser el que transmite un libro de texto y está muy bien y es necesario, pero la divulgación apela a algo más, va a intentar hacer esas cosquillas cerebrales de las que estábamos hablando, a conectarte, que el conocimiento y la información pasen a ser algo evidentemente humano y no parco. Llegar a la gente, es decir, que la gente realmente se conecte con lo que tú estás contando y yo creo que eso es un ejercicio que hay que hacer a la hora de pensar cómo es la mejor forma de que lo que tú estás haciendo o un desarrollo o algo que has leído realmente conecte con esa persona o la persona en general. Hay que buscar, cada uno tiene que buscar su forma de comunicar, no tiene por qué ser parecida a la de nadie, sino tienes que ser lo más natural posible, pero siempre lo más claro posible. Yo creo que esa claridad, en esa claridad está el kit de la cuestión, de cómo conectas con la gente. Pues es una pregunta muy difícil. Yo no creo que haya una sola fórmula o un solo secreto. Creo que hay muchísimas formas de llegar al público general, al público específico, a las distintas audiencias. Igual que hay muchos productos y muchas formas de llegar a ellos, pues debe haber muchos secretos detrás de todo. No creo que haya un solo secreto. Puede que una de las cosas que sí creo que son fundamentales es que haya rigor. Rigor significa que lo que estés contando haya sido una evidencia científica, ¿no? O sea, una evidencia científica y tú puedas demostrar que eso es así. Y creo que el rigor siempre es fundamental. ¿Secretos? Creo que no hay ningún secreto. Creo que es buscar siempre buenas fórmulas o nuevas fórmulas, arriesgarte y a veces equivocarte también buscando esas nuevas fórmulas para llegar a públicos distintos. Uno de los debates que tenemos siempre en el mundo de la divulgación es cómo alcanzar a esos nuevos públicos, ¿no? Porque ya tenemos muchas veces un público fiel, un público al que le gusta la divulgación científica y hay muchísima otra gente a la que no hemos llegado. Vete tú a saber por qué, pues puede ser perfectamente porque no les interese la ciencia, ¿no? Pero hacer que esos conocimientos científicos lleguen a la población general, dentro de la cual me incluyo, sin que tengan el corsé de te voy a contar algo de ciencia, ese sí probablemente sea uno de los secretos que todavía tenemos que descubrir. Cómo hacer que la ciencia no sea una cajita cerrada, sino que es que está en todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos cada día, ¿no? Y que sea parte de nuestro día a día y que lo veamos con más normalidad y no como algo metido en cajitas y separado del resto de la cultura, ¿no? No sabría decirte, yo no soy muy de la teoría de la divulgación y estas cosas. Yo creo que la mejor divulgación es la que se hace e ir probando, no sé, un poco fallo-error, porque si nos ponemos muy teóricos a la hora de divulgar, es fácil que nuevas formas de divulgar nunca aparezcan y nunca nazcan porque las rechacemos un poco desde el principio, ¿no? Es como, o sea, yo no me voy a meter en cómo empieza a divulgar la gente. Es como, creo que era en Star Trek, me voy a poner friki ahora, las civilizaciones no contactaban con civilizaciones que considerasen primitivas hasta que tuvieran cierto nivel de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque así ellas quizás llegasen a soluciones distintas ante los mismos problemas sociales o tecnológicos. Pues esto igual, cada uno divulgue como quiera, mientras sea riguroso y lo haga bien y vaya probando y vayamos encontrando nuevas formas de llegar a la gente. Voy a hablar de mis errores. Yo creo que intentar abarcar más de lo que controla realmente. Es decir, yo sé que ahora mismo necesitamos conocer un montón sobre la COVID, sobre la enfermedad, sobre los virus. Yo no soy experta en el tema y cada vez que me han intentado preguntar o que hable sobre este tema he intentado, digamos, comunicarle con los expertos o pasar la pelota a los expertos porque yo creo que uno de los errores que tenemos ahora mismo es intentar hablar de todo sin tener un conocimiento real y fundado de lo que estás hablando y eso yo creo que es un problema en comunicación en todos los ámbitos, no solo científica, en comunicación en general. Yo creo que tenemos que intentar acotar nuestro área de comunicación. En mi caso, yo hablo sobre retinas, sobre neurociencias e intento acudir siempre a esas bases para poder comunicar con naturalidad porque de otra forma yo no me sentiría cómoda. Creo que podemos ser críticos también y creo que es interesante siempre con esa intención de mejorar y de avanzar. Pues realmente, como todas las prácticas del día a día, hay cosas que se pueden pulir. Yo creo que a la ciencia todavía le falta un poquito de vulgarizarse. Es muy interesante todos los debates que se hacen sobre el rigor, la importancia y demás, pero creo que los científicos todavía se encuentran en esa torre de marfil y muchas veces la ciencia sigue siendo demasiado dogmática y categórica. Creo que está bien reflexionar también sobre el papel que ocupa la ciencia y la sociedad, sobre la variedad de formas de pensar que hay más allá de la ciencia y que la ciencia entiende, los científicos entiendan, pues, ese amplio espectro de formas de entender la vida y que, bueno, pues que en ese sentido sea un poquito más humilde y un poco más conectada con la realidad. Hay muchísimos comunicadores o científicos o divulgadores que no se les entiende, que no se bajan de su jerga de palacio de cristal, que están hablando con unos términos y unos conceptos que la ciudadanía a pie de calle no los entiende. Ese es un gran error y probablemente otro gran error es el formato. No creo que se esté comunicando en el formato adecuado. Sacar continuamente por Skype a personas hablando parece que al final aburre. Ha habido momentos en los que un telediario de distintas cadenas podía tener a 20 expertos hablando por Skype. El año pasado, a lo mejor en los meses de mayo, podías llegar a sumar hasta 20 expertos. ¿Qué es lo que pasaba? Al final, que igual el quinto estaba contradiciendo lo que estaba diciendo el primero. Entonces, llega un momento en que la persona, el televidente, desconecta de este tipo de forma de transmitir. Quizá el error más común que tenemos cuando los científicos hacemos divulgación es la sobreinformación. Normalmente, tendemos a contar demasiadas cosas y quizá demasiado profundamente. Y muchas veces es muy natural que eso sea así porque tenemos un mensaje que nos gusta mucho, que sabemos mucho de ello, somos especialistas en eso y además, muchas veces la gente está deseando saber sobre eso. Y eso nos hace que irrefrenablemente demos un exceso de información. Yo creo que ese sería el error fundamental. Y luego hay otro error, creo yo, y en este tiempo es importante, que es una cierta sensación de superioridad. Y eso creo que nos distancia con respecto al público, sobre todo con respecto al público que cuestiona por otras razones que no son científicas, que cuestiona los postulados de la ciencia. Y creo que a veces la arrogancia mata nuestro mensaje. Defectos o vicios que haya dentro de la cultura científica son los defectos o vicios que hay dentro de cualquier profesión. En todas las profesiones va a haber personas que utilizan fórmulas que a lo mejor no convencen o yo qué sé, la verdad es que no sabría qué decirte en concreto. Profesionalizar el sector, creo que sí, por ahí sí hay que pasar por profesionalizar el sector. Eso no significa que haya que dar un carnet de divulgador, significa que tiene que haber un corpus de personas que gestionen todo este tipo de lo que es la comunicación y la divulgación desde las instituciones y universidades para ayudar a que todo ese conocimiento salga a la calle vía los propios investigadores e investigadoras. Pero que nosotros, como yo soy comunicadora y me dedico a eso, creo que además parece que estoy justificando mi propio trabajo y es un poco así, somos necesarios porque somos esa herramienta que además de quitarle mucha carga y mucho de gestión sobre todo y mucho peso al sector de la investigación pues estamos aportando, nosotros nos estamos refrescando y formando constantemente para aportarle a la ciencia todas esas herramientas para salir a la calle. Va a ser un poco impopular esto que voy a decir pero yo creo que los mayores fallos que veo en la divulgación científica vienen por parte de la gente que ha encontrado una burbuja y quiere ser conocida por algo. No está mal esto, el problema es cuando pones eso por encima de todo y dejas de lado cosas como el rigor, el intento de apelar al público, el intento de mejorar lo que estás haciendo y acabas produciendo por el simple hecho de que necesitas estar en la cumbre de la ola. Pasa poco por suerte pero yo creo que los casos más llamativos de mala praxis en divulgación vienen de esto, de descuidos por no poner en el foco el público por supuesto pero la importancia de mantener un rigor con la ciencia. Rigor no significa contarlo todo pero significa no contar mentiras o reducir al mínimo las metáforas y las simplificaciones. El humor juega un papel muy importante ahí porque el humor es uno de los mecanismos fundamentales que tenemos los humanos para liberar conflictos entonces para hablar de lo que no se puede hablar o bien se cuenta un cuento o se canta una canción o se hace un chiste y entonces cuando unimos eso a un conocimiento científico que nos genera conflicto porque muchas veces nos genera un conflicto de no voy a entender esto es para los listos esto es algo que está fuera de mi alcance pues el humor rompe eso le quita esa solemnidad rompe barreras y entonces nuestros sentidos están más abiertos a la percepción del conocimiento. Ahí está otra vez la cosa esta de que yo no soy muy teórico yo no he elegido el humor o la transgresión sino que más bien me han elegido ellas a mí es decir para mí el humor y la transgresión es mi forma de expresarme entonces yo divulgo como me expreso creo que en cualquier actividad cualquier actividad artística es muy importante el papel de la expresión muchas veces cuando hablamos de divulgación nos centramos solo en el papel que tenemos como comunicadores sobre el emisor de yo soy el comunicador y tengo que hacer llegar mi mensaje utilizando diferentes medios pero también está esta cuestión que es más de el artista porque en cierta forma creo que somos artistas y al final cualquier artista de cualquier disciplina tiene una necesidad de expresarse no hacemos las cosas solo por el bien de la humanidad y por que aprendan los demás lo hacemos porque necesitamos expresarnos ¿vale? y yo creo pues tengo una necesidad quizás de expresar ciencia porque siempre me ha gustado la ciencia pero también tengo una necesidad de expresarme yo como digamos artista ¿vale? y mi forma de expresarme es esa es pues el humor el chiste quizás la transgresión y el también darle un poco de un poco de fantasía a las cosas un poco de un poco de tontería un poco de pelucas chistes disfraces cosas así pero es expresión no sé yo creo que siendo natural es decir intentando no imponerme cosas externas o fijándome mucho en otras personas sino siendo yo misma e intentando hablar de lo que sé y controlo por supuesto siempre estudiando y formándome cada día más porque eso es lo que me gusta como investigadora seguir estudiando y aprendiendo más cosas son esas cosas y esas ganas esa pasión que tengo por la por la visión y las neurociencias en general que yo creo que he conseguido transmitir a la gente esas ganas y esa pasión por sobre todo la vista los ojos y problemas visuales etcétera entonces yo creo que esa forma natural de contar las cosas y con un lenguaje que yo creo que es accesible a todo el mundo yo creo que ha sido una desde mi punto de vista yo creo que es mi éxito eso me lo tienen que decir los que me escuchan obviamente no yo porque creo que mi divulgación tiene éxito hay muchas muchas razones una no que hay muchas razones porque tengo un éxito así espectacular hay muchas una creo que es el momento el momento y el cambio de formatos creo que he tenido la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y con la capacidad de leer eso eso creo que también creo que también es cierto entonces ahora mismo tenemos una sociedad en España más madura que hace unos cuantos años en cuanto a la formación que tenemos más madura que cuando yo tenía 15 años y entonces somos más demandantes de cultura más variada y por ejemplo de cultura científica nos gusta saber por otro lado también nos gusta ganar discusiones entonces nos gusta saber más que el cuñado y hay gente que le gusta saber eso con argumentos y entonces está bien que la ciencia nos los dé y luego yo creo que también los formatos en muchos momentos creo que sí que no solo yo pero toda una generación de personas que estamos haciendo esto estamos haciendo divulgación científica en un tono diferente en un tono en el que le quitamos drama le quitamos solemnidad a las cosas y eso está bien porque vence una de las principales barreras que hay para el acceso al conocimiento y al conocimiento científico en particular que es la inseguridad muchísimas personas sentimos inseguridad porque hemos sentido heredamos la inseguridad del niño que fuimos en la escuela por ejemplo con las matemáticas las enseñanzas matemáticas o la relación con las matemáticas en la escuela ha generado mucha inseguridad en muchas personas y el quitarle drama a eso hace que de repente nos relajemos y esto incluso nos valoremos más a nosotros mismos no solamente una cuestión de conocimiento sino una cuestión de percepción personal creo que hay muchos factores puede ser que sea justo decir que estaba en un lugar apropiado en un momento apropiado con una idea apropiada empecé con los monólogos de ciencia y con un formato un poquito más distendido en un momento puntual en el que la ciencia todavía está un poco encorsetada entonces entró de una forma repentina y quizás se aceleró gracias a esa nueva visión que ahora ya es bastante común o sea los formatos más distendidos ahora ya son bastante frecuentes pero tuve la suerte con otros compañeros de llegar a un momento adecuado con un formato que llamó la atención aparte de la suerte que yo creo que también sería injusto decir que todo lo que he ido trabajando ha sido en base a la suerte yo creo que hay muchas dosis de trabajo y de bueno creo o al menos espero que sea uno de los fuertes de mi propio trabajo o lo que se percibe desde fuera de mucha autocrítica y espíritu de mejorar escuchar mucho a las personas que me rodean tener muy en consideración las opiniones de los demás y siempre intentar captar las opiniones como retos para mejorar hacia el futuro siempre intentando pues eso hacer mi trabajo mejor que llegue a más gente de la mejor forma entonces bueno ese espíritu yo creo de superación o de trabajo que te lleva a ir puliendo esas cosas que al principio bueno yo empecé haciendo cosas fatal o sea si ves mis primeros trabajos yo dame bastante vergüenza ajena entonces si los ves de verdad dices wow de verdad que aquí hay mucho trabajo de superación quizás así en resumen porque podría decir pues el humor el buen humor el buen rollo no sé qué quizás que yo nunca he sentido la presión de mantener lo que la gente llama el estatus el decir yo soy aquí un científico y tengo que parecer un científico nunca he tenido mucha presión por el estatus creo que el estatus es algo como muy voy a decir una maldad es como muy de gente ya pitopáusica pero un poco de dinosaurio nunca he tenido necesidad de mantener el estatus ni mantener ciertas formas y supongo que eso me ha ayudado a llegar a cierta gente a cierto público a que me vean cercano que me vean normal incluso que me vean vulnerable me ven chiquitico no les impongo y entonces no les doy miedo porque a veces las autoridades dan miedo pues que se formen lo básico para poder hacer una buena comunicación científica o divulgación en general de cualquier tema es tener los conocimientos básicos la investigación para divulgar pues bueno es necesaria pero no es vamos no es el punto básico de la comunicación científica es decir tú puedes ser un buen periodista y tener una base en periodismo y poder comunicar ciencia porque te asesoras con expertos que cada uno busque el vehículo que más se adapta al mensaje que quiere transmitir y desde luego que lo haga como te decía con pasión y con empatía es decir que si no lo vas a hacer con gusto no lo hagas y con empatía si no quieres que la persona a la que lo quieres contarse entere no lo hagas una vez esas dos cosas ganadas busca la manera si es dibujando si es cantando si es bailando si es escribiendo si es hablando si es representando busca el vehículo pero esos tres ingredientes básicos para los jóvenes investigadores que quisieran empezar a divulgar mis consejos bueno podrías dar mucho no sé si yo soy quien para dar consejos para empezar pero podrían ir por un lado por en lo alto de la jerarquía está el contenido que queremos comunicar eso es lo más importante y entonces tienes que conocerlo bien pero en el centro del foco está el público al que quieres comunicar este mensaje entonces trata de conocer bien a tu público y para eso sobre todo cuando hablamos de público general hay varias cosas una es estar atentos a la actualidad estar atentos a lo que pasa en el mundo otra estar atentos a cuáles son nuestras preocupaciones actuales pero también cuáles son nuestras preocupaciones permanentes nuestras preocupaciones esenciales y esas están en el arte en el arte y en la literatura entonces una persona por muy especializada que sea que lea mucho que lea mucha literatura porque es la mejor forma de conocer al ser humano que vea muchas obras de arte que visite gente y eso te hace comprender también a quién tienes enfrente que no abandone la investigación hasta que no tenga algo sólido en divulgación es muy difícil dar el salto a la divulgación hay muchísima gente que está intentando vivir de ello y que no lo ha conseguido por lo que estábamos comentando porque hay un punto de aleatoriedad que es verdad que puedes vivir de las nuevas redes sociales eso está muy bien pero los medios tradicionales tienen lo de siempre tiene que conocerte a alguien y que te conozca alguien es suerte es haber estado trabajando muchísimo, muchísimo tiempo por tu cuenta sin ningún tipo de rédito y eso es duro es duro casi tanto como encontrar una estabilidad en el mundo investigador o incluso más en algunos casos pues primero que ánimo con la investigación porque es muy importante ánimo con la divulgación porque es muy difícil compatibilizarlas realmente no está pensado el sistema para que las dos cosas se puedan llevar a la vez y eso hace que el que las hace tenga que hacer malabarismos tomar días de trabajo para divulgar a cuenta propia hacer esfuerzos económicos también por su cuenta así que primero paciencia y lo segundo que no pierda nunca la ilusión porque realmente es un trabajo que por lo de antes no está quizás también recompensado y valorado como debería y eso significa que puede llegar a minar puede llegar a generar fricción y a desgastar en ese sentido que tengan ánimo además de la paciencia para no acabar desgastando su propia pasión yo creo que desde el momento que uno pierde la pasión lo pierde todo antes lo mencioné como una de las cosas que yo creo que son más importantes y por eso que se mine yo creo que es un verdadero paso atrás haz lo que te gusta si te gusta divulgar busca la herramienta en la que te sientas más cómodo más cómoda no hagas caso cuando te lleguen voces desde fuera diciendo pues eso es perder el tiempo ahora si tú sientes que estás perdiendo el tiempo plantéatelo pero intenta hacer lo que te haga disfrutar si eres investigador o investigadora y dispones de tiempo para hacer divulgación disfrútalo sobre todo sácale ahí que se te pongan todos los vellos de punta vamos pues le diría que adelante es muy gratificante porque además en divulgación cuando estás empezando a investigar la divulgación a veces te ayuda mucho porque quienes hemos hemos estado investigando haciendo una tesis sabes que hay un hay un momento de caminata por el desierto en el que ya no sabes ni por qué haces las cosas en el que hay mucha frustración porque no te sale nada y un poco te olvidas para qué estás investigando entonces el divulgar sobre tu campo como tienes que resumirlo y dar una visión global tú mismo adquieres una visión global de lo que estás haciendo y le encuentras un significado a lo que haces y eso te motiva a seguir adelante es muy 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 útil y de consejos le diría que lo haga que lo haga pero también le diría cuidado porque a veces compaginar las dos cosas es duro y le diría también con calma no te flipes porque igual te quemas te quemas intenta oye respetar tus horas de descanso respetar tus horas de ocio y no dediques todo tu tiempo libre a la divulgación porque si no te vas a atascar y te vas a volver loco que vayas con calma pero que lo hagan y que lo disfruten sobre todo que lo disfruten y que busquen a sus semejantes es decir que busquen otras personas que están divulgando y creen comunidad porque hacerlo tú solo es mucho más complicado y hacerlo juntos es más fácil y sobre todo también más divertido que eso es importante entre divulgación e investigación me quedo con investigación sin dudarlo no lo dudaría además creo que al hacer la investigación luego uno no tiene siente el deber de contarlo pero yo me encuentro más a gusto ahí o sea para mí hacer matemáticas fundamentalmente es jugar con mi imaginación y disfruto como un niño con eso con todo lo duro que es pero si me pones un buen contrato porque creo que una de las principales dificultades que tiene la investigación en España es la precariedad de la carrera pues sí no lo dudo yo me dedicaría a la investigación si la investigación o la divulgación bueno pues desde mi punto de vista yo como investigadora elegiría la investigación porque realmente es mi modo de vida es lo que realmente me apasiona y es lo que quiero hacer la divulgación digamos que es algo que he creído necesario desde donde estoy en la investigación para hacer llegar a la sociedad lo que nosotros hacemos no nosotros solos sino digamos la ciencia en general pero en igual condiciones yo necesito seguir investigando porque es lo que realmente me apasiona el de divulgador mil veces el de divulgador voy a aportar menos a la sociedad considero esto es algo que es bastante hay polémica va a haber mucha gente que no opine lo mismo desde la divulgación yo en eso tal vez soy más escéptico y lo elegiría principalmente por un motivo egoísta y es que la investigación es fantástica pero es verdad que te suele enfocar en un campo muy estricto muy concreto una super especialización y ese va a ser tu tema y lo vas a disfrutar mucho pero yo soy muy inquieto a mí me cuesta enfocarme en un solo tema y la divulgación me permite hoy estar hablando con una persona experta en física cuántica y mañana estar aprendiendo una persona experta en biología molecular y modelización de sistemas complejos esto me parece espectacular esto me abre un campo de aprendizaje de libertad que no me abriría la investigación y es personal es por mis prioridades pero sí cogería la divulgación mil veces pues va a ser dependiendo de en qué momento de espacio-tiempo porque y lo digo con mucho sentido lo de espacio y lo del tiempo porque no es lo mismo que me haga ese contrato en Afganistán en España o en Estados Unidos las condiciones son muy diferentes en cada país pero en el tiempo también lo digo porque cada persona tiene un recorrido temporal una evolución personal y creo que cada momento de tu vida te impulsan las cosas a ir a un lado o al otro yo he sido un apasionado investigador que moría por ir al laboratorio ahora soy un apasionado divulgador que muero por ir a la divulgación hace poco dejé YouTube porque sentía que ya no me aportaba que no pertenecía a mi futuro sino a mi pasado mañana perfectamente me puede presentar un contrato de investigación que yo sienta que es mi futuro y quizás lo acepte va a depender mucho en ese momento particular me guío por intuición me guío por instinto y por vísceras miro muy bien mi estómago como está no me refiero al hambre sino a las mariposas porque el hambre también podría ser un factor importante cuando hablamos de contratos me refiero a las mariposas a ese nerviosismo que te hace darte cuenta de qué es lo que quieres hacer entonces miraría a mis interiores y decidiría con precisamente con lo que me aguarda dentro de mí el de divulgador sí me quedo de sí porque creo que porque yo soy una persona creo que por mi forma de ser yo soy un poquito disperso pero disperso en el buen sentido es decir yo necesito yo necesito vivir muchas cosas distintas necesito necesito vivir muchas vidas y en investigación eso es más difícil porque tú al final estás enfocado en un tema súper concreto y muy 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 especializado o sea cuando investigas como nos estará viendo mucha gente que quizás está estudiando la carrera cuando investigas tú al final a lo mejor vas a investigar sobre algo que en tu temario de la carrera era una frase de unos apuntes de un tema muy concreto de una asignatura por ahí es decir algo súper especializado y no sé yo tengo mucha gula gula de conocimiento de vivencias y como divulgador puedes vivir más eso puedes vivir puedes vivir muchas vidas también es porque yo también como me gusta mucho el teatro y me gusta mucho actuar pues creo que me gusta porque puedes vivir muchas vidas en una pues esto es igual como divulgador puedes vivir mucha ciencia mucha ciencia distinta muchas gracias gracias gracias